Respeten el derecho a la paz y continuemos pues y defendamos a Venezuela, fíjense ustedes, se hizo un poco tarde, 11 y 35 de la noche, este es el programa más largo de En Contacto con Maduro, pero ha sido sabroso pues, como dice Jacqueline, sabroso, 4 horas 20 minutos compartiendo, tengo una llamada, en este momento en Madrid está amaneciendo, saludo a Madrid y a España, nosotros amamos España. Al pueblo español, yo veo bastante televisores españoles, ¿verdad Silvia? Yo veré una serie televisiva que pasan los viernes y sábado, aquí no hay quien viva, mira es demasiado buena, me perdonan pero es demasiado buena, ya esa serie es vieja la serie, tiene varias, Silvia y yo la vemos, mira, eso es para reírse, oyeron, extraordinaria serie, tremendos actores, tremendos guiones, la pasan en Antena 3 creo que es.